Gracias. Gracias. Disculpen por el tema de la... Parísima porque mi computadora es nueva y no sé por qué no estoy en micro. Bueno, pues vamos a regresar y vamos a retomar. El punto de vista de esta presentación básicamente da... ...es como dar unos lineamientos y dejar... ...para que podamos revisar si tenemos alguna... ...o tenemos algún riesgo que tendríamos que buscar a ver antes de que se... ...la vocación de mucho tiempo... ...es como dar esa... ...es como dar por... ...y que se celebra a través de... ...el registro de la... ...el registro público. A ver, ¿se escucha mejor ahí? Ok. Bueno. El poder supremo, el órgano más importante de las asociaciones es la Asamblea General... ...la cual está conformada por todos los asociados miembros de la asociación... ...y misma que debe reunirse en la época que exigen los estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Aquí es importante señalar que si bien no hay una obligación de celebrar una asamblea al año... ...es recomendable celebrar por lo menos una asamblea general al año... ...a efecto de tener transparencia y de resolviendo sobre los asuntos del manejo y de la operación... ...de la asociación de forma regular, en donde también se aprueben los balances o los informes anuales... ...que normalmente las organizaciones de la sociedad civil tenemos que reportar año con año. En estas asambleas generales se resuelven cuestiones sobre la admisión y exclusión de los asociados... ...sobre la disolución anticipada de la asociación, sobre una prórroga por más tiempo del que se fijó en los estados... ...perdón, en los estatutos, sobre el nombramiento del director o directores... ...sobre la revocación de los nombramientos, inclusive del consejo... ...y sobre los demás asuntos que estén relacionados en los mismos estatutos. Las asambleas generales se ocupan solamente de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día. Entonces tenemos que ser muy claros en establecer un orden del día adecuado... ...y de ir resolviendo punto por punto y no dejar como asuntos generales y resolver cuestiones de relevancia... ...para no invalidar las disposiciones que ahí se acuerden. ...y bueno, la dirección de la asociación civil puede, cuando sea requerido por el 5% de los asociados, llamar a asamblea general... ...o bien también tiene esta facultad el juez de lo civil a petición de los mismos asociados. Es importante en este tema el adecuado control de los poderes que emita y que otorgue la asociación a los mandantes. Entonces es buena práctica llevar este control de poderes generales especiales. Los poderes generales que se pueden otorgar son poderes de actos de administración, de actos de dominio y para precios y cobranzas. Entonces es una muy buena práctica llevar un control adecuado que esa cultura se le otorgan a cada quien. Y cuando la persona a la que se le otorgó este mandato deja de elaborar en la asociación... ...pues que sean debidamente revocados y notificadas esas personas de la revocación de estos poderes. Voy un poco más rápido porque ya perdimos mucho tiempo en la parte de la conexión técnica. Y las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales para todos son de suma relevancia y sobre todo con estos caldados que nos ponen las disposiciones y el tema que a todos nos preocupa, en el caso de que ya sabemos donatarias autorizadas, de no perder esta categoría que ya nos otorgamos. Entonces, bueno, la ley del impuesto sobre la renta del título tercero se regula las organizaciones o las no lucrativas. En general, las obligaciones que tenemos, las ACS, la inscripción y alta en el Registro Federal de Contribuyentes. La expedición de comprobantes fiscales con todos los requisitos que establece la ley, ¿no? Nuestra facturación electrónica. La declaración informativa del balance mensual que se emite mes con mes. Y mantener actualizados los datos del RFC, domicilio, las actividades preponderantes que realizan nuestras asociaciones. Y la declaración anual de ingresos y egresos hechos por donataria autorizada. Este es el más relevante para aquellas que son donatarias autorizadas, el cual se debe presentar en febrero a más tarde del 15 de febrero de cada año. Y la declaración anual del impuesto sobre la renta, que también debe presentarse el 15 de febrero de cada año. Obligaciones relativas a la ley antilavar. Bueno, la ley federal para la prevención e implicación de operaciones con recursos de procedencia ilícita establece cuáles son las operaciones vulnerables. Y aquí se enmarcan aquellas en las que es recibir donativos. Entonces, la ley establece dos montos específicos, el equivalente a 1,605 veces la unidad de cuenta vigente de la Ciudad de México. Es decir, la cantidad de 117,229 pesos con 20 centavos. Que en el caso de recibir donativos por esta cantidad o mayores, son objeto de identificación estos donativos. Y en el caso de recibir el doble, es decir, 3,210 veces la unidad de cuenta, es decir, 234,458 pesos con 20 centavos. Aquí tenemos la obligación de dar aviso. Y es importante en este punto que este monto puede ser que se reciba en una sola exhibición o que en el plazo de seis meses se reciban donativos por la misma persona físico-moral que acumulada en esta cantidad. Entonces, estaremos obligados a formular el aviso respectivo una vez que sea acumulado este monto. Por otro lado, si bien no hay obligación de dar avisos en ceros, se recomienda que se den estos avisos en ceros cuando no sea actualizado la obligación a efecto de estar notificando la autoridad a pesar de que no tenemos o que no recibimos los donativos. Es recomendable hacerlo y la misma autoridad sea pronunciado por que lo hagamos. Los avisos deben presentarse en forma electrónica y mediante el formato que para dicho efecto determine la Secretaría. Normalmente, bueno, normalmente, el plazo que se tiene es el 17, el día 17 del mes inmediato siguiente en el que se lleva a cabo la operación o se recibió el donativo. De no presentarse, bueno, y en el caso de que este día 17 se envía en AVI, se considerará como la fecha de presentarse, el día inmediato AVI siguiente al 17. En el caso de que no se presenten los avisos del plazo señalado, hay sanciones y las sanciones pueden ir. Si el aviso no se presentó o se presenta fuera del tiempo, pero entre el día 17 y 30 días siguientes, la sanción podrá ir de 200 a hasta 2,000 días de salario mínimo. Dicho multa incrementa de 2,000 a 100,000 veces de salario mínimo si el aviso se presenta posterior a este plazo de 30 días. Además de estos avisos, la ley establece otro tipo de obligaciones como el deber de custodiar, proteger y resguardar, así como evitar la destrucción o el ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. Y esta información debe conservarse por el plazo de 100 años. También la ley establece el desarrollar un documento que tenga los lineamientos de identificación del cliente. Entonces, pues estos lineamientos lo que hacen es tanto la identificación del cliente como de las actividades vulnerables para tener como estos procesos claros de poder detectar cualquier actividad vulnerable y cualquier situación que está regulada por la ley de Pina Guasa. Establecer las leyes y procedimientos internos para dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Las obligaciones laborales, las obligaciones laborales que tienen las asociaciones civiles, las mismas que cualquier empresa, que cualquier patrón, una vez que se regule, o bueno, una vez que se establezca las relaciones de trabajo entre estas o las personas que se contraten para llevar a cabo el objeto de las asociaciones civiles. Pues estas obligaciones son básicamente y generalmente las mismas, que es la que con las prestaciones laborales establecidas en la legislación laboral, como cumplir con la jornada laboral, los términos establecidos en la misma ley, de elevar los contratos individuales de trabajo. Aquí vale la pena señalar que tenemos varios tipos de contratos individuales de trabajo que sería bueno revisar y que a lo mejor pudiéramos dar después un webinar sobre el mismo para ver la ventaja de uno y otro, pero ahora las últimas reformas proponidas son tan recientes, pero se establecen contratos a prueba, contratos de capacitación inicial, por temporada, por unidad de tiempo, y bueno, los genéricos que teníamos que son por hora determinada, por tiempo determinado o los contratos de tiempo indeterminado. Aquí podemos hacer uso de todas estas herramientas laborales que tenemos para adecuarlo como mejor se apegue a la relación de trabajo que tenemos con el VISTAF que apoya en la procesión civil. Y bueno, también es obligación proporcionar herramientas de trabajo, hay todas aquellas disposiciones de protección a las mujeres embarazadas, los permisos de paternidad y maternidad con goce de sueldo, otorgar el goce de vacaciones y prima vacacional, pagar el vaginaldo, estar realmente dentro de trabajo y cumplir con las condiciones de seguridad y fiel. Todas estas obligaciones, pues tenemos que ser muy estrictos con el cumplimiento de estas obligaciones, por ser un tema que nos puede traer también grandes riesgos en materia laboral con consumo de tiempo y de recursos, cuando una relación de trabajo o cuando no se llevan a cabo estas disposiciones. Y luego tomamos aquí el duro de los voluntarios. En México no está regulada la Ley Federal de Trabajo del 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 Trabajo. En el tema de la Ley Federal de Trabajo del 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 T y mantener actualizada la información del patrón relativa a los establecimientos, las direcciones, los riesgos de trabajo y los movimientos salariales. También debe realizar los descuentos y pagos al Infonavit y a la FORE y en el caso de que se cumplan los requisitos, llevar a cabo la dictaminación en materia de seguridad social. Ahora otro rubro importante es la protección de datos personales. Los datos personales, como se refiere la ley, es toda aquella información concerniente a alguna persona física identificada o identificada. Aquí como ejemplo podemos dar el nombre, pero no necesariamente porque puede ser también la edad, el género, la dirección, el teléfono, gustos, todos los perfiles que se puedan generar de las personas. Y el tratamiento que se da, el tratamiento que se da de los datos personales, según la ley es aquella obtención, uso, divulgación y almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Entonces, los avisos de privacidad con los que debe contar cualquier asociación civil que obtenga datos personales, ya sea de sus voluntarios o de las personas que asisten, o de las personas que asisten, el tratamiento que se puede dar es tanto obtenerla como usarla, invulgarla o almacenarla. Y para ello debemos contar con un aviso de privacidad, que es aquel documento físico electrónico. All attendees are muted. O cualquier otro formato generado por el responsable, el responsable de la asociación civil, que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales. Y los avisos de privacidad pueden ser integral, que es básicamente el documento más extenso que viene puntualmente todos los tratamientos que se dan a estos datos personales. El simplificado, que puede usarse como, por ejemplo, como al pie de los correos electrónicos o para documentos en donde no cabe el integral. Y el corto también, a lo mejor en formularios, en donde se está obteniendo datos personales para que del corto se tenga información que te pueda llevar al integral, como la página de internet, algún teléfono o cualquier otro medio. Es importante que las personas responsables de tratar datos personales se deben de observar y cumplir con los principios de licitud, lealtad, consentimiento, calidad, finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de estos datos personales. Los cuales, todos estos principios están regulados en la ley y que en la ley general de protección de datos personales, en protección de sujetos obligados. Bueno, independiente del tipo del sistema en el que se encuentran los datos personales, que pueden ser sistemas electrónicos o de archivo normal, el tratamiento, perdón, el responsable deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales. Entonces, es bien importante mantener y establecer estas medidas de seguridad a través de creación de políticas internas para la gestión y tratamiento de los mismos, como definir las funciones y obligaciones del personal involucrado. Entonces, es desde, ¿para qué obtengo la información? ¿Quién la va a tratar? Si la persona que va a tener acceso dentro de nuestra organización requiere obtener esa información y para qué la va a obtener, si la necesito o no la necesito. Y entonces tener, generar estas políticas y estos lineamientos de uso interno de los datos personales. Será necesario realizar un análisis de riesgo de estos datos, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes de cada una de las bases que tengamos o de acuerdo a la información que se tenga. Y por supuesto que el deber de confidencialidad, perdón, el deber de confidencialidad es de gran relevancia, ya que se deben establecer controles y mecanismos que tengan por objeto que todas las personas que intervengan en las fases de tratamiento de datos personales guarden confidencialidad o sigilo sobre la información a la que tienen acceso. Los derechos ARCO son aquellos que tienen los titulares de los datos personales sobre el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que les concierne. Entonces, para poder hacer efectivos estos derechos a este ARCO, hay que atribuir la calidad del titular o representante para ejercer sobre estos derechos con algunas excepciones. Y estas excepciones son básicamente para los que son menores del ARCO, aquellos que, por ejemplo, han fallecido, entonces la ley establece que pueden ser representadas por quienes acrediten tener un interés legítimo y jurídico. Entonces, si estos derechos ARCO, básicamente los pueden ejercer cualquiera de los titulares, y nosotros como asociación civil, como responsable del tratamiento de estos datos, tendremos que responder, y para ello debemos establecer los procedimientos sencillos para que estos titulares puedan ejercer y solicitar su acceso a la información de los datos personales, la rectificación de estos datos personales, la cancelación o la oposición al tratamiento de los mismos. El ejercicio de los derechos deberá ser gratuito en todo momento y solo se podrá cobrar por los gastos efectuados por ese ejercicio. Por ejemplo, que tengamos que hacer un envío por algún tipo de correo exprés o algo, pero normalmente, bueno, normalmente la ley establece que deben ser gratuitos y estamos obligados a dar seguimiento a estos derechos ARCO en el momento en el que el titular lo reciba. Y el responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio y en un plazo de respuesta que no debe exceder 20 días a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. Y bueno, en general, aquí queremos platicarles un poco de algunas otras recomendaciones que, si bien no son obligaciones como tal para las organizaciones de la sociedad civil, es importante que los tengamos por ahí a la lista. El INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aquí en este instituto se llevan los registros de las marcas y las patentes y los avisos comerciales. Las marcas. Es importante que antes de usar una marca, veamos si no estamos, hagamos una búsqueda y veamos si no estamos utilizando la marca de alguien más, que alguien más atiene a registrar esa marca. Y como marca, pues, se entiende a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros, de su misma especie o clase en el mercado. Entonces, si bien las organizaciones de la sociedad, perdón, las asociaciones civiles o las organizaciones de la sociedad civil no vivimos de la explotación de las marcas, sí tenemos un signo distintivo que dentro de nuestra misma clase nos hace diferentes de los otros. Entonces, es importante que nuestra marca, uno, la registremos y dos, y lo más importante es verificar que no estemos usando una marca que ya está registrada. Y el aviso comercial también se puede registrar y es una frase u oración que tiene por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o servicios o productos o servicios para distinguir. En el caso de las patentes, se considera la invención de toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Entonces, digo, difícilmente las asociaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil, tendremos patentes, sin embargo, a veces asistimos a personas que nos piden alguna recomendación, alguna referencia, entonces es importante saber simplemente qué es una patente y dónde se puede registrar. Y bueno, en el de autor se registran los derechos de autor, que es aquel reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, otorgando su protección para el goce de prerrogativas de carácter personal y patrimonial. Aquí tenemos los derechos patrimoniales y los derechos morales. En toda obra artística o literaria, siempre tendremos, el autor siempre tendrá el derecho moral a establecer que él es el autor. Y los derechos patrimoniales son los derechos básicamente de explotación económica, los que podemos recurrir, por ejemplo, en la edición de un libro a que se venda y ahí los derechos patrimoniales se pueden ceder una parte o no solo una parte. Y el registro tanto de las marcas, avisos comerciales, patentes y de los derechos de autor es necesario para que cualquiera de, más bien, para que sean oponibles frente a terceros. Y como última recomendación, ya sabemos, por ahí tenemos, ya muchos somos, tenemos el registro de la CUNE, que es la Secretaría de Gobernación, que lo cual nos permite, a través de los informes que se van haciendo anualmente, tener una especie de validación por el Estado de ser una organización de las... Bueno, el Centro Mexicano Pro Bono es un medio que acerca las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil con abogados de primer nivel, de distintos despachos, todos excelentes abogados, y les damos seguimiento a estas necesidades de valer. Entonces, aquí la idea es darles un panorama general de las obligaciones que se tienen y que en el caso que hayan detectado, se detecte alguna bandera roja, alguna alerta, pues que nos puedan consultar y nosotros con mucho gusto podemos enlazarlos con algún despacho, con algún abogado experto en la materia, que les pueda dar la asesoría y llevarlos de la mano para evitar, les repito, cualquier tipo de riesgo legal que pueda tener las organizaciones de la sociedad civil. El trabajo pro bono es obviamente gratuito y, bueno, pues estaríamos muy deseosos de poder apoyar a las organizaciones a llevar a cabo cualquiera de estas cuestiones legales a través del trabajo legal pro bono. Básicamente, esta sería nuestra presentación. Una disculpa por la demora en el inicio, por las cuestiones técnicas, y igual esperamos que no vuelva a suceder. Les agradezco mucho y no sé si podemos abrir un periodo de preguntas y respuestas o las hacemos por escrito a través del chat del meeting. Bueno, mientras tanto, voy leyendo las preguntas que tenemos aquí. Sandra dice, ¿necesitamos contar siempre con un aviso de privacidad en nuestra página web? Pues, no es una obligación, sin embargo, es lo deseable y es lo más recomendable, porque de esa forma, en cualquier momento, me supongo que si recibes información, bueno, supongo que recibes información a través de la web, como de donadores o de voluntarios o de gente que esté interesada en saber sobre el proyecto de la asociación civil. En ese sentido, al captar información por la página de internet, sería lo mejor establecer el aviso de privacidad ahí antes de obtener los datos personales, ¿no? Como un pop-up en donde salga el aviso de privacidad y puedan aceptarlo antes de obtener, antes de tratar los datos personales, que es obtenerlo. Ahora, si no haces nada por internet, siempre es bueno tenerlo en la página de internet, porque puedes recibir de cualquier aviso corto o simplificado a la página de internet dependiendo la integral. Así que ahorras el tener que estar imprimiendo y darle a todo el mundo el aviso integral, tú lo puedes referir y que ahí lo pueden consultar todo el mundo. ¿Existe algún formato? Pues, mira, la página del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tiene muchísima información para que puedas desarrollar tu propio aviso de privacidad. No hay un formato básico, tiene que ver mucho con el tratamiento que tú le vas a dar a los datos personales o que tu organización le da a los datos personales. Sin embargo, vienen muchos días de cómo elaborarlo. Ahora, a veces, y sobre todo si tratamos datos sensibles, sí te recomiendo que lo veas con un abogado, porque estos formatos muchas veces no cumplen todos los requisitos de acuerdo a lo que tú estés tratando con esos datos personales. Entonces, el platicarlo con un abogado te sirve para decir cómo los tratas, qué haces con ellos. A través de cuestionar los abogados puedes tener una visión muy buena de cuál es el tratamiento que se le da y elaborar, como otra sea la medida, el hábito de privacidad que puedas requerir y no te esté faltando absolutamente nada. Y luego tenemos otra pregunta. ¿Debemos tener registrado nuestro logo? Y si no lo tenemos, no pasa nada. Mira, que luego la marca no la tienes registrada. No pasa nada, simplemente que, si viene otra organización y empieza a ocupar algo muy similar, en un grado de confusión o secuela de tu marca, tú no tendrás cómo pelear o cómo decir que tú tienes un mejor derecho o cómo decir que esa es tu marca si no la tienes registrada. Como señalaba en la presentación, para que estos derechos sean oponibles, tienen que estar registrados. Después, ¿cómo puedo recibir asesoría legal gratuita? Tú puedes entrar a nuestra página, con mucho gusto, ahí contactarnos. Nosotros lo que hacemos es, a su vez, contactarte, tener por ahí alguna reunión, validar lo que tú necesitas, validar que la organización entre dentro de nuestros estándares de ayuda y se contacta con un abogado, con un despacho especialista en la materia que le pueda dar seguimiento a tu necesidad legal. CEMPRO me puede ayudar en realizar mi aviso. Nosotros somos abogados, sin embargo, lo que nosotros hacemos es, más que a realizar el trabajo directamente, con mucho gusto te podemos enlazar con un despacho que le dé seguimiento y que te elabore el aviso de privacidad especial para tu organización y para el tratamiento que haces. ¿Y debo firmar algún convenio con CEMPRO? Por más que un convenio, es como una carta de alianza, pero no es un convenio como tal. Listo, no sé si por ahí me pasó alguna pregunta o hay alguna otra pregunta. Bueno, Jessica no puede cerrar, entonces igual cierro yo, pero podemos dar por concluido este webinar y les agradecemos mucho su participación y con todo gusto el Centro Mexicano Pro Bono, estamos dispuestos a poderles apoyar en las áreas legales que tengan ustedes necesidad. Muchas gracias y gracias a todos. Bye. Gracias. 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 Gracias.